¿Qué hacen acá? Porque son hijos de iraníes, el sábado se enfrentan a Argentina e Irán. ¿Para quién van a hinchar? O sea, fue una decisión bastante difícil, hablando con la familia dijimos, tenemos que ir por el equipo más débil, en este caso Irán obviamente. Le dijimos, el día del sábado nos vamos a vestir con la camiseta de Irán, gorrito, pintado y alentando 100% a la barra persa, como le diríamos nosotros. ¿Vos? Y en mi caso mi mamá es argentina y mi papá es iraní, así que tengo, la verdad que es un partido muy especial para mí, siempre hinché para Argentina, pero para este partido creo que como que no tengo ninguna selección, quiero ver un buen partido nada más. Son ultra defensivos, medios rústicos, patadura, pero bueno, creo que la defensa es media buena, tenés gente muy alta, que a Argentina le cuesta mucho, así que creo que va a ser un partido cerrado para Argentina, pero que lo va a ganar, pero vamos a hacer fuerza por Irán obviamente. Irán juega con un 4-5-1, con un 9 de punta, que es rápido y también bastante técnico, el mejorcito del equipo. Y después tenés el jugador más fuerte que es Nekunam, que jugó en Osasuno unos 8 años, y Salmenier, que también jugó en Osasuno, ahora juega en el Deportivo Las Palmas. Y después Heidari, que es el volante por derecha, que también es bastante picante para lo que es Irán, pero para lo que es la Argentina, creo que no es un riesgo muy fuerte. O sea, Argentina es muy ofensivo, tenemos jugadorazos arriba, y Irán me parece que es un equipo más defensivo, que tiene la defensa bastante fuerte, que para mí es lo que le falta a Argentina. Si en Irán se enteran que vos hoy tenés una campera de la Argentina, de la selección, ¿podés tener problemas? No me voy a poder casar, o sea, ya la esposa que tenía asignada para casarme, ya la desheredo, no tengo la herencia, nada, así que estoy poniendo en riesgo mi herencia familiar y el orgullo iraní, que es bastante fuerte. Berín, 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 Irán, pardón, mi barín, marxantín, mi base, mi base, mi base.